Hola cáncer, que tal mis amores, os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Arma Gitana, soy Maribel Quiero compartir mis cáncer en el día de hoy con todos los signos, predicciones y lecturas de semana entrante Comenzamos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café que sé que os encanta Y bueno, os invito a que sigáis hasta el final del vídeo mis amores, para que así no os perdáis nada de lo que viene a lo largo del vídeo Más predicciones y cositas que serán de vuestro total interés, independientemente de la lectura gitana de café y todo lo demás Sabéis que también a través de esa maravillosa canalización con mis guías espirituales Os iré también pasando con la bendición de mis guías espirituales, esos mensajes que ellos tienen para vosotros Cáncer, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones, mis amores, gracias a todos mis antiguos suscriptores Y gracias y bienvenidos a los nuevos Vamos a comenzar, no sin antes invitaros a quienes no estéis suscritos a que os suscribáis gratis y sin compromiso Eso es importantísimo cáncer, como también que actives la campanita en cada uno de los vídeos que tú veas ¿Para qué Maribel? Sencillo, para que así recibas todo el contenido que yo siga subiendo, corazón Bueno, ahora ya sí que vamos a comenzar sin más esperas Eso sí, recordarte que son lecturas a tiempo divino No tienen fecha de caducidad, eso por un lado Y por otro lado son lecturas, como bien sabéis, súper generales Por ello no se estarán resonando a todos y a todas de igual forma Así que ve tomando cáncer, todo aquello que tenga que ver contigo, con tu situación Y lo vas amoldando, lo vas adaptando a tu historia Comenzamos Yo comienzo por la salud, orientación preventiva Como siempre os indico, nunca y jamás diagnósticos Porque los diagnósticos los da el médico, como bien sabéis Para que tú sepas cáncer a qué punto de tu organismo, corazón Le tendrás que prestar un poquito más de atención semana entrante Bien, aquí me vienen hablando de tus ojitos Dema ócula Dicen aquí que algunos de mis cáncer por alguna situación os revisáis O anualmente o cada seis meses vuestra vista Y en otros de los casos, bueno, puede haber gente de cáncer Que a lo mejor, o de estar muchas horas forzando la vista en el ordenador O como quiera que sea Tú sientes como que has perdido tal vez un poquito de visión O sientes que ves un poquitín más de borroso Cualquier situación, cualquier irregularidad que tú te estés sintiendo Aquí dicen muchos de mis cáncer Vais a requerir ir a revisión ocular, mis amores Pero es un tema que no tiene importancia Hablan que debes de calmarte, de tranquilizar esos nervios, cáncer Esos momentos de ansiedad por los que algunos de vosotros estáis pasando, mis amores Dicen aquí mis espíritus y el café, mis cáncer Que algunos de vosotros estáis todavía con esa congoja Con esa pena de ese ser querido Que hace ya un tiempo ha partido para el otro plano astral Para algunos de vosotros dicen hace más de un año Dicen los guías y más de dos también Pero a ellos les ha quedado ahí como un vacío tremendo Ellos son muy sensibles, dice Salomé, mi gitana Y ellos esa pena no la terminan de superar Rezar, rezar, pero por el día, por la noche no se reza A los espíritus se les reza por el día Encargar nueve misas a ese buen ser A ese tú ser querido O a ese espíritu que fue tu buen amigo O tu buena amiga en este plano terrenal Lo que sea Nueve misas robadas Que llamamos los medios Es decir, que tú no las encargas a nombre de él o de ella Sino que vas y las escuchas Cada día una Pueden ser días seguidos o días alternos Como tú veas Y cuando el cura esté levantando ese cáliz Tenga el cáliz en alto Ahí mentalmente dices En el nombre de Dios Esta misa se la ofrezco Al espíritu del buen ser de quien fue en mí Ahí mencionas El parentesco que tuvieras Fulanito de tal y tal O Menganita de tal En nombre y apellidos Que esta misa resulta buen efecto y buen provecho Y le llegue salud Ese desenvolvimiento Luz y buen progreso Desenvolvimiento y buena evolución A su santo espíritu Ya está El día que escuches La misa que haga el número nueve Cáncer Ese día llevas un ramo de Rosas blancas O claveles blancos O margaritas Flores blancas Frescas A los pies del Cristo De esa iglesia Ofrecidas Pidiendo por el eterno descanso De ese buen ser Y se las ofreces también A ese buen ser Porque ahí os puedo garantizar Que le surten todavía Mucho más efecto Que en el campo santo ¿Vale? Mis amores Seguimos y continuamos Pero yo tenía que hacer Esta paradita Porque Sabéis que yo soy medio Amores míos Y además Dice ese buen ser Que no quiere verte sufrir Que no sigas más llorando Que está muy bien Está llegando ya En la mayoría de los casos A ese plano que le corresponde Ya tiene ese conocimiento De que pertenece Al mundo de los espíritus No al mundo terrenal Entonces no le sigas llorando cáncer Con eso lo que haces corazón Es atrasarlo No dejarlo de que ascienda Sino por el contrario Lo haces de que descienda ¿Vale? Luz y gloria en el nombre de Dios Para ese buen ser Venga Continuamos Continuamos con lo terrenal Mis amores Así que esa ansiedad fuera Venga En positivo cáncer En positivo Mis amores Que todos hemos perdido Seres queridos Yo perdí un ser muy querido Hace cuatro No puedo Porque me emociono ¿Vale? Seguimos mis amores ¿Veis? Es que ya sabéis Como somos ¿No? Bueno Continuamos Ahora por lo Bueno Seguimos con la salud Porque aquí me siguen hablando También de que cuidéis Vuestras manos Antebrazos Y codos Y codos Cáncer Que algunos de vosotros Venís sintiendo molestia ¿Vale? Corazones Vamos con lo laboral Tengo que saltar Tratar de Pues tengo que continuar Y no caer en la En el estado de emoción ¿Vale? Hay un dinero Que tú tienes pendiente De una empresa O estás en la empresa Todavía trabajando O ya no estás en ese sitio En algunos de los casos Puede ser una cosa En otros puede ser otra En definitiva Es un dinero que tú consideras Que es tuyo Y vas a estar teniendo noticias Dicen que algunos de vosotros Esto lo habéis puesto En manos de la ley Demandasteis a esa empresa Reclamando ese dinero Que tú consideras Que es tuyo ¿Vale? Cáncer Te lo van a estar dando Dicen que algunos de vosotros Tendréis que hacer un viaje Un desplazamiento Porque Tal vez ese puesto de trabajo Aunque tú ya no estés Pero está en otro pueblo Ciudad O Para un grupo más minoritario Claro que sí Puede estar en otro país Veo firma de contrato laboral Para esos cáncer Que está en mis amores Buscando empleo Te pueden dar La media jornada Un poco A lo mejor Una hora o dos más De la media jornada Pero no la jornada completa Pero de momento Dicen que lo vais a estar cogiendo Es algo que te va a resolver bastante Porque luego después Dicen que en un mes o mes y pico Quizás no llegue al mes y pico Te van a estar llamando De otro sitio cáncer Que desde luego Te va a interesar bastante más Y te vas a estar cambiando Vienen comunicaciones también Semana que viene O a la siguiente Pero para muchas Semana que viene De una empresa Donde te han seleccionado Vamos con cáncer Mis amores Que tenéis empresa propia Buenísima estabilidad Yo veo aquí Que muchos de mis cáncer De los que Yo os he recomendado O a lo mejor A la visión profesional De manera presencial Y se os ha recomendado Limpiaros Espiritualmente hablando Lo habéis hecho Y con esto Aquí llega muchísimo triunfo Porque aquí yo veo Y sabéis que os lo vengo diciendo Cáncer Muchos de vosotros De quienes tenéis empresa Sois autónomos Habéis notado Una gran decadencia En la entrada Las entradas de trabajo Hacia vuestra empresa Disculpad Que a veces Mis guías Quieren hablar por delante Y yo les doy las gracias Porque son unos amores Los adoro Pero a veces Ellos quieren hablar Por encima de mí Y resulta un poco dificultoso Las personas Que me estén escuchando Que sean médium Que sean muerteros Que es lo mismo Me están comprendiendo Perfectamente Bueno El caso es que Que aquí hay una situación Que venís De seis meses para acá En algunos de los casos A lo mejor más de seis meses Para otros de mis cáncer A lo mejor tres, cuatro meses No llega el año Pero aquí dicen Que habéis dado un cierto bajón Vuestra empresa Ha dado un bajón importante Con ello también Ha habido Un bajón importantísimo En vuestra economía Bien Esto dicen que se va a empezar A resolver ya En un mes Para otros en dos meses ¿Vale? Vais a empezar A ir notando poco a poco Esas mejoras Cuidaros mucho De una mujer De la competencia Si no está donde tú vives O tú no tienes negocio físico Te está haciendo Porquerías Iba a decir otra palabra Porquerías A través de la distancia Con datos tuyos O con fotos Que ha cogido En algún perfil No pongáis fotos En los perfiles Cáncer Es una recomendación Que os doy Porque Con la imagen De la persona Te pueden hacer Lo que les dé la gana ¿Vale? Así que tener mucho cuidado Con eso Quienes No os hayáis limpiado Hacerlo Porque vais a salir adelante ¿Vale? Veo que vuestra empresa No de hoy para mañana Mis amores Poquito a poco Paulatinamente Pero vais a ir notando Ese cambio Vamos con cáncer Que estáis en pareja Vamos con el amor Una gran decepción Por ello estás dudando En si seguir con esa persona Que te ha decepcionado O a que ha entrado En tu vida otra persona O está a punto De entrar en tu vida A otra persona Con energías de tierra Y de agua Cáncer Y a lo mejor Haces el cambio ¿No? Dices Venga Aquí te quedas Que me voy a otra cosa Mariposa Y voy a conocer A la otra persona Eso ya depende De vosotros ¿Cambiará quien me ha decepcionado? Temporalmente Luego te la vuelve a liar ¿Vale? Quien tiene una condición No es de una forma De ser cáncer Yo lo tengo clarísimo Yo soy muy realista Y pienso que vosotros también Los cánceres somos muy realistas Y entonces Quien tiene una condición Así va a continuar Eso no La gente no cambia Bueno mis amores Llega una persona del pasado Que te viene pidiendo Convivencia Cáncer O te va a decir Cáncer Yo me quiero casar contigo Mira todo este tiempo Que hemos perdido cáncer Yo sigo Muy enamorado Muy enamorada de ti Igual que sea chico Que chica Yo estoy recibiendo La canalización Y las energías Dice que no ha podido olvidar Esos momentos pasionales En la cama Que ha vivido contigo cáncer Que eso ha sido Vamos Que sueña contigo Tiene sueños pasionales Tiene sueños de cuando Estabais juntos Que lo que más anhela En este momento Es volver a vivir Esos momentos íntimos contigo Y no viene por eso Dice Viene también Porque desea tenerte A su lado Desea su vida Nuevamente contigo En algunos de los casos Ha roto ya definitivamente Con alguien Que tenía que hacerlo En otros de los casos No tenía nadie Pero esta persona Dame un segundito Porque creo que no he silenciado El móvil Y puede que a lo mejor De la coincidencia Que pues Ya sabéis La ley de Murphy No como se suele decir Basta de que No lo haya puesto en silencio Para que me entre Una llamadita Ahora ya está Disculpadme mi cáncer Entonces eso Mis amores Que te quiere muchísimo Te ama muchísimo Dicen aquí Que en algunos de los casos No en todos Esta persona Ha ido y ha vuelto Ha ido y ha vuelto Tropecientas mil veces Cáncer Yo os digo una cosa Muchos de vosotros ya De hace más de un año De un año en adelante A esta persona ya le dijiste Basta O sea hasta aquí En otros de los casos No le dijiste nada Pero le has ido dando Zascas Y zascas Y zascas Vale Como decimos aquí en España Cáncer Zascas es Pues le has ido dando Con la puerta Le has ido dando La bofetada La bofetada Sin manos Como decía mi madre Que en paz descanse Pues ya está Hay en muchos casos En la vida Que a veces da mejor resultado Meter la bofetada Sin manos Cáncer Os lo digo por experiencia Creo que vosotros también Lo sabéis Mis hermanitos Vale Sabéis que es mejor A veces da mejor resultado El meter la bofetada Sin manos No bofetada física Vale Sin manos Y sin hablar A veces eso duele más Que las palabras Entonces Eso es lo que habéis hecho Muchos Con este tipo Con esta tipa Persona con muchas Energías de fuego Me dice aquí el café Energías de fuego Ascendente en fuego Vale Aquí hay alguien de tierra También Que no sabe ni lo que quiere Que parece un pollo Sin cabeza Que sabe que te ama Que sabe que te quiere Pero aquí dicen que hay personas Que lo están malmetiendo Contra ti Cáncer Personas del entorno De amistades Incluso Ahí sale una es O un es Que ni contigo Ni sin ti Tienen mis males remedio Vale Y no puedo seguir Con el refrán Porque además es una canción Porque ya Son palabras Que aunque no son feas Pero no se admiten Aquí en los vídeos Vale Entonces Pero creo que sabéis A la canción Que me refiero Vale Ni contigo Ni sin ti Eso le pasa A fulanito O a menganita A esta persona Vale Cáncer Entonces Ahora incluso Yo veo que algunos de vosotros Habéis tenido comunicación Que después te ha vuelto a decir Cosas maravillosas Y de repente Ha vuelto a desaparecer Porque aquí me dicen Que ya es la tercera vez Que se desaparece Sin darte una explicación Y que tú ya estás diciendo Hasta aquí Bueno Vuelve a reaparecer Vale A lo mejor cuando reaparezca Esta cuarta vez Tú ya le vas a dar Con la puerta en las narices Y le vas a decir Mira Que te peines Vale Date media vuelta Y peínate Bueno Hay un grupo de cáncer Que está rompiendo Con su pareja Rompiendo Rompiendo Lo que es a nivel Demanda De separación Vía legal De acuerdo Y vamos a ver Llega una persona De tu mismo signo O piso y su escorpio Signo de agua Con muchas energías de agua Para los solos Y solas Es alguien Con mucha magia Cáncer Es una persona Con unos encantos Maravillosos Te vas a enamorar Y esa persona de ti Es tu pareja Por destino Y para otros Llega una persona Con muchas energías De fuego Pero este de fuego Es nuevo Este no tiene nada Que ver con el otro Del que yo te acabo De hablar ¿Vale? Vienen mejoras Para tu economía Vienen grandes avances Para mis cánceres En general Y lo vais a empezar A notar muchos de vosotros A partir de semana entrante Y estáis a punto Y estáis a punto De recibir noticias De un juicio Donde hay dinero De por medio Que te deben Y lo vas a estar ganando ¿Vale? Y dicen que hay A lo mejor Te van a querer decir Bueno Te damos una O sea La otra parte contraria O el abogado De la otra parte Mira Te lo pagamos Pero hay que quitar Esta cantidad Que no Que no te conformes Que haceras En el caso De que te lo quieran Abonar A lo mejor En dos o tres veces Pero todo firmado Con tu abogado De por medio Y todo firmado Ahí sí Porque más vale Pájaro humano Que siento volando Cáncer ¿Vale? Pero en el otro aspecto No No desquites Vamos a ver Si a ti te deben Una cantidad X Hasta el último céntimo Te tienen que abonar Y yo sé que eso No lo vais a perdonar Porque nosotros somos así Hasta el último céntimo Que nos deben Nos lo tienen que pagar Sí o sí Es así Igual que quien no la hace Quien nos la hace También nos la paga ¿Vale? No de que le hagamos Nada malo Pero quien no la hace Esa persona ya Crucificada Como el diablo O sea Se acabó Hasta aquí Hasta aquí Yo soy así Y sé que muchos de vosotros De mis cáncer Independientemente Del ascendente Que tengamos cada uno Pero somos así Yo por lo menos Soy así Mis amores Y sé que muchos de vosotros También Bueno amores míos Vamos a ver Qué es lo que tiene Vamos rápido Porque me he Alargado muchísimo Con vuestro café Pero sabéis Que yo no que sigo Viendo situaciones En el café Y me siguen hablando Los guías Yo sigo dando información Mi queridísimo cáncer Vamos a ver A través de este Fantástico Y sabio ¿Qué es lo que tiene que hacer Las guías espirituales Y a centros Ancestros Perdón De cáncer Qué mensajes Qué tienen que comunicar A cáncer Llega una persona Que puede ser mujer Como puede ser hombre Porque esto son energías Que te viene entregando Su corazón De manera totalmente Incondicional Puedes conocer a esta persona En una fiesta En un restaurante En un evento En una discoteca En un sitio Donde se celebran Situaciones Y se toman Agüitas con misterio Lo de las agüitas Con misterio Eso lo decimos Aquí en España Por no decir Bueno pues Donde se toma A lo mejor Una copita ¿No? De agüita con misterio Vale Ya sabéis que Yo le pongo Mis puntitos de humor Con esa sangre andaluza Que llevo Cáncer Pues ya sabéis En Andalucía Es que a todos Se le pone Su punto de humor Bueno mis amores Aquí mirad Si no ha entrado Yo alguien en tu vida Estupendo y maravilloso Con quien tú Te vas a comprometer Entra esta persona Rápidamente Es que además Tenemos los tres mensajes ¿Vale? De la misma cuestión Aquí se presentan Dos caminos Dos situaciones Cáncer Pueden ser en el amor O en lo laboral Tendrás que decidirte Por una de esas dos situaciones Aquí llega una persona Con muchas energías De tierra ¿Vale? Para algunos Os va a favorecer En lo laboral En la economía A lo mejor Es un directivo de banca Que oye Que le vas a caer bien Que a lo mejor Aunque vea alguna pega Te va a estar Aprobando ese crédito Cáncer Por ejemplo Y en otros de los casos Aquí lo que están indicando Que te llega una persona De signo de tierra Que viene dándote Buenísima Buenísima Estabilidad Que recuperas Que recuperas Esa felicidad ¿Vale? En tu vida Esa felicidad personal Que tanto tiempo Llevas Queriendo recuperar Y viene para ti Esa abundancia En la eclosión Abundancia en el amor Abundancia en lo laboral Abundancia en la economía Mis queridísimos Cáncer Vamos a ver Cáncer Pedimos confirmación Para cáncer Que quieren saber Si se va a estar comunicando Su persona de interés O alguien del pasado O esa pareja Semana entrante Mira Primer grupo Te va a estar dando Una maravillosa sorpresa Viene a cortejarte A reconquistarte de nuevo Te va a sorprender Tú no te lo esperas ¿Vale? Tu persona En algunos de los casos Puede utilizar Utilizar Perdón Uniforme Y tal vez Uniforme de autoridad Para algunos de vosotros Vosotras No para todos Deciros que esto sirve Para chicos que preguntan Por su chico Chica que quiere saber Por su ex Por su chica De mujer a hombre De hombre a mujer ¿Por qué? Porque esto son energía Mis amores Estás solo Muy solo Muy sola Se va a estar comunicando contigo Lo va a estar haciendo Vía escritura Os vais a reunir Y esto vais a celebrar Este nuevo encuentro Juntos A tu persona Le gusta mucho La lectura A lo mejor Como está más aburrido Últimamente Lee más El sacerdote Aquí nos dicen La bendición Tienes la bendición Del cielo La bendición De los astros La bendición De los ángeles La bendición De tus ancestros Y de tus guías Y esta persona Viene además Con esa bendición A tu vida Mira Está muy bien Económicamente Ahora mismo Tu persona Y va a venir también Brindándote apoyos A nivel económico Yo no sé si antes Lo habrá hecho o no Pero ahora lo va a estar haciendo Llevas mucho tiempo Esperando a esta persona Toma Toma A veces toma Para olvidar ¿Vale? Cáncer A veces se pone a tomar Para olvidar Ahí tenéis Vuestra constancia Vuestra espera Así es como está Él o ella Ahora Tú has llorado Pero hoy llora Él o ella Por ti Eso está bien Que la persona Tome de su misma medicina Cáncer Es así Ahí está con esa Espera Porque lleva tiempo Esperando Ha podido caer en una Pero comienzos De depres Esperando a ver Si tú lo llamas O la llamas Viendo de que no Va a ser él O ella Aquí hay una persona Una mujer Una enemiga Que no quiere Ni a sol Ni a sombra Es una mujer Muy orgullosa Una mujer Muy avara Para el dinero Una mujer Con un ego Muy alto Muy prepotente No quiere Puede ser De la familia De tu persona Como puede ser Una conocida O alguien Que se ha hecho Pasar por amiga Pero aquí dice El espíritu De una señora Familiar tuyo Que ella ya ha roto Y está rompiendo Todas las situaciones Negativas Que tiene que romper Para que tu persona Venga a ti ¿Ves? Que no tires la toalla Que sigas con esa constancia Porque mira Bueno Increíble Las dos cartas Que yo he sacado El cortejo La reunión Con tu persona Y ahí lo tenéis O sea que Más claro El agua Mis amores Blanco y en botella Leche ¿Vale? Es así Así es corazón Y la verdad No tiene nada más Que un camino Vamos con estos numeritos Mis cáncer De la suerte Y salieron Una, dos, tres Y cuatro Y esta que quedó Boca arriba Número completo Cáncer De décimo de lotería Es el Once mil Doscientos Cuatro Treinta y seis El diez Te estará dando Buenísima suerte También el seis Y el sesenta y seis También el número trece Y también el número doce El diez Quiero que sepáis Que me lo repiten doblemente Estaréis vibrando altísimo Con el once Once Con el dos 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 Cuatro 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 Y con el cinco 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 Puede que algunos de mis cáncer Estéis viendo últimamente Estas cifras Estos números En diferentes lugares Y a menudo Entonces en google Podéis buscar Bueno Los mensajes que tienen Esos números Para vosotros Mis sabores Vamos con este nuestro saquito mágico De las letras Sacó al azar Un puñadín Iniciales de nombre o apellido De tu persona Personas de interés en el amor Estén en tu vida ya Estén a punto de entrar Letra D de Dinamarca Letra Y Doble Letra T de Teodoro De Teresa Y letra Q De queso Ahora ya cáncer Si mis amores Hemos llegado al final De vuestro vídeo Muchísimas gracias Por vuestro cariño Like y visualizaciones Gracias Como decía al inicio Y bienvenidos a todos los nuevos Y venga que os suscribáis Os suscribáis Quienes no lo estéis Que es gratuito Y sin compromiso Os invito también a uniros A haceros miembros del canal Clica en la membresía Donde dice Unirse Y ahí ya tienes toda la información Vas a adquirir una serie De ventajas maravillosas Y agradezco también A todos los que ya son Miembros del canal Hace mucho tiempo Y a los que se siguen uniendo Muchísimas gracias cáncer Os quiero Os quiero muchísimo Mis amores Os adoro Os deseo una semana Entrante espectacular Os envío un abrazo Fuertísimo Fuertísimo Gigante Lleno de muchísimas Besitos Y bendiciones Chao